¡Ah! ¡Ay, dale! ¡Vení, AUS! Gracias, AUS. ¿Sí? ¿Me querés preguntar algo? AUS me hizo su menor pregunta en... El sábado show. Y yo lo corregí en el que vamos a hacer la pregunta. AUS... Donde pongo el ojo, te voy a poner... Donde pongo el ojo, no me equivoco. Y yo lo voy a poner... ¡Apuito! ¡Por otereres! ¡Usalos! ¡Apúntate! Un saludo... ¡Uso luchando! ¡Apúntate! Gracias.